Amigos, lo prometido es deuda y ya estamos aquí a la espera de Columba Díaz, que resultó ganadora de nuestra dinámica Luces Cámara Amor. Así que bueno, estaremos al pendiente de cuáles son las reacciones de su esposo, el que será sorprendido esta noche, con una cena y muchos regalitos. Estarán en esa mesa que está ahí atrás, entonces pues ya sabrán ustedes todos los detalles de Columba Díaz y su historia de amor. Estoy nervioso, estoy muy nervioso. Amigos, ya están sentando en estos momentos a Columba Díaz y a su esposo, al cual le vamos a dar una sorpresa. Ahorita vamos a salir para ver qué reacción tiene. Ya están nuestros amigos de camarógrafos pues tomando todos los detalles. Bueno, estamos aquí en un restaurante muy conocido de Tijuana y el día de hoy vamos a saber cómo se la pasan muchas parejitas en este 14 de febrero. Y por ejemplo, vamos a saber cómo se la pasa nuestra amiga Columba Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Súper contenta y dándole una sorpresa a mi esposo del Día del Amor y la Amistad. ¡Eso! ¿Qué tal, señor? Buenas noches. ¿Cómo está, Ángel Maya? Fíjense que... ¿Puedo sentar? A ver, gracias. Aquí su esposa participó en una dinámica con nosotros en el programa de como cada mañana de UTV 124. Y pues quiso sorprenderlo con lo que es una cena, musiquita, flores, chocolates, muchas sorpresas. Pues diciendo que realmente está enamorada de usted, que le agradece que sea su compañero de vida. Y pues ella participó y resultó ganadora. ¿Qué le parece esta hazaña de su mujer? Es increíble. Estaba... Sinceramente me dejaron sin palabras. Es un detalle súper hermoso en mi esposa. La verdad que es una excelente historia la que nos mandó señora Columba. Y es por eso que resultó ganadora entre tantas historias que recibimos en el programa. Y pues realmente esto es una hazaña de amor, ¿no? De que realmente el amor existe pese a muchas cosas que nos pueden suceder en la vida. Pues la verdad nosotros también estamos muy felices de lograr, de hacer que esto sea posible. De ver que el amor crezca y se desarrolle como hasta ahorita. La verdad que muchas felicidades. Les deseamos a nombre de toda la producción que hace posible Como Cada Mañana. Y de un servidor pues que se la pasen de lujo. Más al ratito van a tener más sorpresas y estaremos aquí tomando los detalles. Pero por el momento pues una cena los espera para que convivan en este 14 de febrero. Y nada más, para finalizar me gustaría si nos regala un saludito a Como Cada Mañana y a toda la producción. Pues muchas gracias. Agradecerle a, como lo dije hace rato, a toda la producción, al programa de Cada Mañana. De verdad que crean en el amor y crean en muchas cosas. Y como Cada Mañana cumplió mi sueño. Muchas gracias.